¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. La racquetbolista mexicana Paola Longoria asumió un título más a su brillante carrera. El sexto de la temporada 2014-2015 al imponerse en tres cés a la estadounidense Rhonda Rajik en el Winter Classic de Overland Park, Kansas. Paola se impuso con parciales de 11-1, 11-2 y 11-4 a su oponente para alcanzar el título número 56 en su carrera profesional. La exsecretaria de la Corte de Merion, Kansas, que fue acusada de robar a la ciudad, tiene la esperanza de seguir adelante, ahora que ganó la demanda que interpuso en contra de los que lo acusaban. Fabiola Cruz trabajó en la Corte Municipal de la ciudad durante ocho años, antes de que fuera expulsada y acusada de malversación de fondos. La ampliación de estas noticias, toda la información y lo que debe saber usted de la comunidad, esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.